Si me permites el último tema para el día de hoy, ahí te va. Kenia López Rabadán, rescáteme los dichos de Kenia López Rabadán, don David, donde le exige al presidente, fíjense nada más, la senadora dice exigirle al presidente que deje de pelear con el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Al paso que va, Kenia López Rabadán va a darle la espalda, o ya se la dio, al presidente. En fin, vea y escuche. Gracias, presidenta. Estados Unidos asumió el compromiso con distintos países mitigar la delincuencia, la migración y las violaciones a los derechos humanos. Uno de esos países es México. Por ello, este lunes 20 de marzo, el Departamento de Estado de Estados Unidos de América hizo público el informe de países sobre práctica de derechos humanos 2022. Este informe se entrega al Congreso norteamericano desde hace 50 años. Se estudian cerca de 200 países este año. Se estudiaron 194. En él se escucha la voz de los defensores de derechos humanos, de periodistas, de académicos, de organizaciones. Además, se estudian los informes presentados por los propios gobiernos. El informe remitido al Congreso norteamericano refiere sobre México que la violencia e inseguridad persisten en todo el país, que las detenciones arbitrarias y homicidios, así como las masacres y las desapariciones, han incrementado. También refiere que hay una persecución a periodistas desde el gobierno de López Obrador. Incluso se dice que en México se limita la libertad de expresión con el quiénes tienen las mentiras. Y también refiere este informe del Departamento de Estado de Estados Unidos que hay impunidad en torno a los ataques y asesinatos a los periodistas. Este documento dice que los funcionarios de migración y de aduanas victimizan a migrantes y a solicitantes de asilo en nuestro país. Ante esto, todos sabemos que este informe de Estados Unidos es una realidad que se vive en México. El presidente el día de hoy, en su mañanera, de manera iracunda, ya sabemos que es este estilo, lo llama bodrio. López Obrador no acepta esta realidad que se le grita en México y que hoy también se le exige en Estados Unidos. Concluyo, presidenta. Desde el Senado de la República le exijo al presidente López Obrador que deje de pelearse con el gobierno de Estados Unidos, en donde viven más de 30 millones de personas de origen mexicano y a quienes este año la posibilidad económica les ha permitido enviar a México más de 58 mil millones de dólares en remesas. Este gobierno, con sus acciones, no solo daña a México, también daña a los mexicanos en Estados Unidos. ¿Es cuánto, presidente? Le adelanto, Kenia López Rabadán, que le van a dar una sorpresa los mexicanos desde Estados Unidos en el 2024 cuando voten para que se dé cuenta lo desconectada que está de ese mexicano de a pie. Por cierto, Kenia, quienes les tomaban fotos así, artísticas, machuchonas, esa muchacha, ese muchacho, son pagados. Mire, uno, dos, tres, son pagados por usted, son pagados por el PAN, son pagados por el Senado, porque digo, comparta las fotos a ver cómo quedaron por lo menos, ¿no? ¿Para qué se usan? ¿Quién pompó? Y ya que estoy escuchando, yo no había visto, yo no había escuchado, había visto, pero no había escuchado.